¿Quieres emprender un nuevo negocio de alitas? Pues hazlo bien, te voy a enseñar cómo hacer alitas al carbón desde cero para tu consumo o para tu negocio, pon atención te van a encantar. Para iniciar vas a ir a la pollería y le vas a pedir las alitas partidas a la mitad nada más, se van a ver tal que así, estas dos las puedes dividir si es que están muy grandes y en este lado está pues la puntita, hay gente que se la quita, hay gente que se la deja, yo se la dejo, aprovechamos todo. Importante, en la pollería te la dan semilimpias pero hay que quitarle las plumas más grandes, los pelitos que se quedan como este no importan tanto que se los quites porque con el carbón se van a quemar y se van a ir, así que no te claves con eso, solo enfócate en retira las plumas grandes y todo estará bien. Cuando termines de quitarle las plumas enjuágalas porque muchas veces vienen con sangre o con porquería, entonces puedes enjuágalas un poquito y estarán listas. Mientras vamos a prender el carbón que hay muchas formas de prenderlo pero yo lo hago así porque es mucho más fácil, se prende muy rápido y mientras prende chido vamos a seguir con las alitas, ya que las tenemos limpias y lavadas tenemos una amplia gama de posibilidades de prepararlas, como estas son para consumo personal y para probar una receta de la salsa de mango con chile que verán en otro vídeo, solamente les vamos a poner aquí pimienta, vamos a echarles un poco de sal, esta es una preparación muy sencilla pero de verdad que sabe muy buena, no le quita el sabor, no le quita nada de lo ricas que van a saber, aquí les vamos a echar sal, esto viene al gusto, no les voy a dar receta exacta porque cada quien sabe la sal que consume y cada quien tiene su sazón, entonces yo le voy a echar sal, pimienta, voy a revolverlo todo para que se impregne bien la pimienta y la sal, esto no se puede hacer de otra manera más que con las manos así que pues metemos las manos y vamos a embarrar todas las olitas todas, asegúrense que todas les toque sal, que todas les toque pimienta porque si no unas van a saber chido y otras van a saber a caca, bueno no a caca pero van a estar insípidas así que hay que asegurarnos bien de que las revolvemos y que todas van a tener el mismo sabor. Una vez revuelta yo le voy a agregar un poco de barbecue, como pueden ver pues ya es lo final del botecito pero con esta va a ser más que suficiente igual la vamos a embarrar bastante bien para que se impregne el sabor y la vamos a dejar reposar un ratito esto recuerden no necesitamos ni siquiera mucho de la salsa barbecue porque ya tenemos la sal y la pimienta pero así lo vamos a dejar, así que estamos listos para irnos al exterior y vean como quedaron ya están todas embarraditas y ya está el carbón prendido, pero aquí nos vamos a regresar un poquito recuerdas el carbón que dejamos en la estufa cocinándose, pues nos los vamos a traer a la parrilla ya y lo vamos a cubrir con más carbón encima, esto para que se empiece a prender el carbón alrededor y podamos prender bien nuestra fogatita esta, vean aquí le estoy soplando y este es el sonido de la victoria, escuchen y ahora si cuando vemos que ya amarró el carbón y ya está todo prendido vamos a echar las alitas vamos a empezar a acomodarlas una por una procurando que las alitas más gruesas queden en los puntos donde el calor está más intenso y esas del piquito queden un poquito alrededor para que no se vayan a quemar tan rápido, como están crudas pues se van a traer un poquito más hay que estar muy al pendiente y tratando de que siempre las gruesas estén en el punto de más calor del carbón y las otras alrededor para que no se te quemen, esto es importante estas como te repito son para mi consumo personal así que las eché pues crudas pero si tú las vas a utilizar para negocio te recomiendo hacer el siguiente truco ya que te va a ahorrar muchísimo tiempo de cocción y vas a ser más eficiente si tú piensas hacer las alitas para negocio te recomiendo que primero coces las alitas o bueno semi coces las alitas para que queden en un punto de un término medio para que a la hora de que tú ya las eches al carbón únicamente sea para sellarlas y pues darle ese tono doradito a las alitas que sean ricas pero obviamente si tú las coces un poquito antes pues esto va a ser mucho más rápido y mucho más fácil, más eficiente de servir porque de verdad que a la hora que se te junta la gente y las alitas no se cocen pues lo vas a agradecer esto te va a ahorrar mucho tiempo, va a ser mucho mejor y aparte así aseguras de que no salgan crudas o con sangre porque eso es muy desagradable el tiempo de cocción va a variar mucho depende de las alitas que tú tengas pero simplemente es poner a hervir agua con sal, con cebolla yo le echo ahí algunas hierbas de olor para que no huela feo y pues ya es lo único lo tienes que hacer echas el pollo y en cuanto empiece a hervir en ese momento apagas el fuego y sacas el pollo para que no se siga cociendo ojo porque si se te pasa de cocido se pueden deshacer las alitas y sería un desastre ya no vas a tener alitas y pues vas a perder bastante de merma el tiempo de cocción en el carbón aproximado de la alita es de unos 20 a 30 minutos y está cruda pero si la coces antes va a ser mucho más rápido en 5 o 10 minutos ya la vas a tener lista porque únicamente hay que sellar como por ejemplo aquí regresamos ya a mi asador con las alitas crudas y podemos ver que aquí es cuestión de paciencia aquí hay que tener paciencia cuando las hechas crudas porque pues hay que estarlas volteando y volteando para que no se quemen de un lado y del otro pues no se cozan hay que estar muy al pendiente estarlas girando a cada rato si se te van cociendo más unas las haces a un lado pones las que están más crudas en medio y ahí les va otro tip pongan atención cuando tengan piezas como esta que son más gruesas siempre pongan el hueso hacia abajo esto va a hacer que el hueso se cosa de ahí pues la cocción viene desde adentro entonces se va a cocer uniformemente y aparte vamos a evitar que nos salga sangre esto cuando está crudo de verdad es algo que es muy importante que lo hagan porque cuando ustedes pongan estas piezas tan grandes pues recorremos ese riesgo de que nos quede crudo en medio en la parte del huesito entonces siempre el huesito hacia abajo y ir volteando la pieza de vez en vez para que se nos vaya cociendo uniformemente como pueden ver estas del piquito siempre van en los costados y vean como ya está agarrando forma aquí ya las volteé ya se coció el huesito de arriba ahora vamos con el de abajo y lo volteamos estas siguen en los costados porque con el calorcito que les llega se van a ir cociendo y aun que estén en los costados pueden observar como ya se van pintando de cafecito han pasado aproximadamente unos 20 minutos y vean como ya están agarrando forma ya están agarrando ese colorcito este huesito café ese cafecito que se pintó amigos no es tanto que esté quemado sino que recuerden que le echamos barbecue entonces esa empieza a hacer la caramelización y la pieza se empieza a pintar bien bonito estas como les digo siguen al costado las más gruesas en medio donde está el fuego pues casi directo y podemos observar como ya se están cociendo ya están a nada de terminar la cocción y recuerden la cocción cuando son de crudo va a durar entre 30 a 35 minutos depende el tamaño de sus piezas y la intensidad de su carbón llegados a este punto ya llegamos a los 35 minutos amigos pueden ver como ya las piezas están totalmente cocidas tienen ese doradito excelente miren esta la volteo ya quedó muy muy bien sin llegar a quemado pero con ese doradito tan delicioso observen también esta parte del piquito de la alita como se coció completamente bien estando en las orillas y es que si esas las ponemos en medio como la carne está un poquito más expuesta pues las vamos a quemar mucho si las ponemos en medio entonces en las orillas se cose perfectamente aquí ya nada más el último toque en los huesos y quedamos excelente esto ya está y mientras nos vamos a rifar una salsita de salsa de habanero con mango para acompañar estas alitas realmente vamos a necesitar unos habaneros aquí le vamos a echar tres para la cantidad que tengo como ustedes pueden ver esto ya lo había hecho previamente pero no los quise revolver así que se los muestro al final vamos a poner los habaneros en el asador en la orillita que se nos quemen se nos tatemen un poquito vamos a poner cebolla ajo igual ojo que el ajo no se te cosa tanto y no se te queme tanto porque te va a amargar nada más es un toquecito aquí yo encontré este concentrado de mango en el bodega horrera 55 pesos es para hacer agua de mango pero nos va a dar un sabor muy bueno vamos a echar una parte proporcional más o menos ahí para que nos sepa a mango pero también le vamos a echar aquí lo que son los chiles el ajo y la cebolla tatemada esta no importa que esté un poquito más quemadita porque entre más quemadita más caramelizada y va a sacar también su sabor dulcecito vamos a echarle también unas cucharadas de azúcar aquí le echa aproximadamente unas 3 o 4 ustedes le pueden echar más si quieren depende ya de ustedes lo que pues como lo quieran hacer le vamos a echarle también sal prácticamente estaría lista para moler como les repito esta es una salsa muy sencilla que estoy haciendo para mi consumo personal si quieren ver la receta de la salsa de miel con mango para unas alitas para tu negocio te espero en el siguiente video pero por mientras la vamos a dejar así vamos a regresar ya a nuestro comal que vean el color que agarraron estas alitas es de verdad delicioso vean nada más ese bronceado que agarraron no se quemaron están en su punto exacto están totalmente cocidas el color que tienen está increíble y recuerden que ni siquiera le echamos tanta barbecue y aún así se pintaron excelentemente bien y esto es por el proceso de cocción que fue correcto amigos de verdad que el truco en las alitas es que la cocción sea correcta que no queden secas y que no queden quemadas que no queden pues mal ni tampoco crudas como pueden ver aquí ya quedaron excelentes todo todo con el color exacto todo bien ya quedaron ya las vamos a servir con nuestra salsita y yo procedo a probarlas porque no me aguanto las ganas primero se me antojó mucho probar esta alita así tal cual sin la salsa para ver que tal sabe y de verdad que sabe bastante bien ya nada más con la sal, la pimienta y la barbecue porque a pesar de que fue una preparación muy sencilla si saben bastante buenas tienen mucho sabor pero ahora si se viene lo bueno voy a probar la salsa de mango con habanero a ver que tal sale y aquí le voy a echar tantita uy se ve bien antojable está muy doradita muy bonita y le voy a echar la salsita encima se me está haciendo agua en la boca y ya bien bañadita la alita vamos a probarla así que bueno procedo a probarla estoy nervioso no sé si pique no sé si no pique olía muy buena y la primera impresión es vean con esta quedó toda cocida toda bien el sabor está muy bueno está muy rico está dulcecito al principio pero te queda la sensación de picante eso lo hace bastante especial y bastante rico si quieren ver el video especial de la salsa de mango habanero para el negocio de alitas que ya viene más completa la receta vayan a verlo en el canal va a estar también y pues nos vemos espero que les haya gustado hasta luego bye híjole si pica les voy a dejar un cachito más para que se antojen y sigan viendo como se ve de delicioso esto vean como se coció aquí todo está perfectamente cocido no hay rastros de sangre y no hay rastros de que esté crudo en medio está está bastante cocido voy a echar más salsita y otra mordida y así los voy a dejar a que vean como disfruto esta hermosa alita porque de verdad está deliciosa bueno ya basta vámonos bye bye